En 1980, la maestra Reina de Cervellón fundó el Instituto Modelo ubicado en ese entonces en Comayagüela, a la cercanía del Parque Lobelisco. Hace cinco años, una de las fundadoras vendió las instalaciones, el nombre y la matrícula al también maestro Carlenton Corrales. El Instituto Modelo, en los 37 años de funcionamiento, se ha destacado en diferentes áreas, entre ellas la deportiva y académica, alcanzando las diferentes generaciones muchos logros que se reflejan en los múltiples trofeos. En los 15 de septiembre, fecha que se celebra la independencia de Honduras, sus palillonas siempre han sido las más aplaudidas y esperadas. Logros tras logros, pero desde el 10 de febrero del 2017 fue blanco del crimen organizado, donde iniciaron a extorsionar a Carlenton Corrales, actual propietario, mismo que denunció a las autoridades competentes y a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Comprendemos que los padres de familia están nerviosos, algunos han hablado de trasladar a sus hijos a otros centros educativos, la Mara amenaza con incendiar los buses, pero creemos que la situación es de todo el país, tal vez habrá zonas un poquito más seguras, pero todo el país está sufriendo esta crisis. Yo creo que hay que darle la oportunidad a los organismos del Estado, especializados, la policía y el Consejo Antiextorsión. Creemos que los padres reciben un excelente servicio de parte de la Escuela Modelo. Tiempos difíciles vive la educación en Honduras, a tal grado que se cierran institutos públicos y privados. Pese al acompañamiento de la policía militar, los mensajes amenazantes siguieron. Hoy se cierra el Instituto Modelo. Bueno, pero es que esta también es una guerra psicológica. Yo creo que también los padres de familia deben creer en la autoridad. Tengo entendido que hay presencia 24 horas de la autoridad policial en ese colegio y estamos dándole seguridad focalizada a ellos. Ninguno debería cerrar porque la policía está para apoyarles. Si algún director de colegio o escuela tiene problemas, pues nos lo debe hacer saber para ver cómo le apoyamos, pero cerrar una escuela no es una opción. La Asociación de Institutos Privados de Honduras condena el cierre del Instituto Modelo por motivos de extorsión. Que el problema ya al gobierno se le fue de las manos y esto por no haberlo atendido en su momento, hace 8 o 10 años cuando esto empezó. Y lo triste también de esto es que nos cobran la tasa de seguridad. Es un impuesto específicamente para eso. ¿Y qué hace el gobierno con ese dinero? Y cuando el colegio estuvo en su apogeo, este colegio llegó a tener 1.300 alumnos. Y ahora, por lo que declaró el nuevo propietario, andaba en 320. O sea, ha venido a menos el colegio. En parte, aquí también tiene que ver lo de la emigración. Nancy Reyes es graduada de la primera generación del Instituto Modelo, quien hoy llora por el cierre de su querido colegio. Bueno, para nosotros es lamentable. Hemos querido... Bueno, hemos querido de alguna manera tratar de afrontar la situación. Es muy difícil. Muchos de nosotros hemos estado en la institución desde que éramos unos niños. Y es lamentable, la verdad. Queremos y le pedimos al gobierno que haga algo. Nosotros tenemos un legado en la sociedad y le exigimos al gobierno que nos ayude a mantenerlo. Pedimos a las autoridades, a las personas que tienen ahora el mando del instituto que hagan algo, que no lo cierren. Hay muchos estudiantes, tenemos hijos de nuestros compañeros. El Instituto Modelo tiene estudiantes de generaciones de nuestros compañeros de la clase 92, del 93, que ellos han llevado a sus hijos para tener un legado educacional y que se están viendo en una situación lamentable porque tienen que buscar otra institución. Hoy solo quedan canchas vacías, pupitres sin alumnos. El crimen organizado se ha robado el derecho a la educación, ganando en la batalla de la extorsión. Más de 100 trabajadores han quedado sin empleo. Los padres tendrán que hacer doble gasto porque no se va a devolver la matrícula. Hoy, fecha histórica en Honduras, pero cierra el Instituto Modelo. En cámaras de Marvin Fuentes, informó Parable Como Habla, Brenda Moncada.